Y ya tuvieron la primera reunión con el tema de la estudiantina. Sí, se viene con todo, estamos en julio, pero bueno, el tiempo apura y siempre pasa muy rápido, así que ya tenemos la primera reunión con todos los delegados de los últimos dos años de todas las escuelas secundarias, así que algunos se están enterando de las actividades que se vienen, que se filtran por ahí, pero bueno, este jueves justamente vamos a tener la segunda reunión para ultimar detalles. Ya están activando en la primera actividad, que va a ser la foto de la portada de la estudiantina, que la tienen que realizar ellos, así que están trabajando en esa actividad. ¿Dónde se van a realizar esa primera foto? Bueno, el año pasado se utilizó como marco el Cristo de nuestra ciudad, y este año cambiamos la temática para que se muestre el parque de la ciudad, que cualquier locación dentro del parque de la ciudad va a ser destinada para la foto, y después se verá y se juzgará la originalidad, el vestuario, la forma de sacar la foto, que aparte va por cuenta de ellos, o sea, tienen que elegir a una persona que le saque la foto, ver el vestuario y demás, así que bueno, en la primera reunión ya se hablaron varios temas, entre ellos este y bueno, los colores de cada escuela, que el año pasado fue también algo nuevo, pero también vistoso, ¿no? Que cada escuela se identifique con un color. ¿Hasta cuándo tienen tiempo los chicos para hacer la foto? Bueno, ahora ya se están moviendo, va a ir a todo julio para en agosto ya hacer la actividad siguiente, que es la selección, hasta el 31 de julio tienen tiempo para sacarse la foto en el parque de la ciudad, sabemos que el parque de la ciudad está todos los días abierto, a partir de las 3 de la tarde pueden acercarse los chicos y hacer la foto en cualquier lugar, ya están avisados todos, así que si ven chicos disfrazados y demás no se asusten, es para la creatividad de la foto, así que hasta el 31 de julio tienen, es el tiempo límite para recibir las fotos acá en la dirección.